¡Bienvenidos a la prosperidad! Ahora sí echaron la casa por la ventana, gracias. ¡Salud, muchachos! A la de tres dicen whisky. Una, dos... ¡Eso es todo lo que hay! Pa' mañana ni pa' frijoles, ¿sabes, viejo? Aunque la casa, la mina y las tierras estén a mi nombre, todo va a quedar igual para ustedes. ¡Mamacita! ¡Istia, grata! ¡Esto es un chiquero! Además de que huele a pobres. ¡Ay, qué linda sonrisa! Ahorita lo que tenemos que hacer es esconder el tesoro, los zopilotos de mis parientes. ¡Cojan palos, ticos, y vamos a ayudar a la Pancho todos! ¡Órale! Afortunadamente, en este país todavía no hay nada que no se pueda solucionar teniendo mucho dinero. Y como por arte de magia, nuestro presidente ha acabado con la corrupción y la impunidad. ¡Anduviste de zorra con el regino! ¡Viera que te reencanta andar de ofrecida! No seas tontito, no lo llores, ya. Vente, vieja. El PRI dejó de servir al país. Al partido se lo acabaron la maldita corrupción y la impunidad. Luego me pasé al pan hipócritas y mochos. No sé por qué este gobierno me recuerda tanto a todos los anteriores. ¡Vamos a demostrarle de qué estamos hechos los reyes! ¡Sí! En este pueblo, uno no hace lo que quiere, sino lo que puede. ¡Y que viva México, cabrón! ¡Suscríbete al canal!